La metamorfosis de la dosis, no se mete en el ambiente bajo cero si sufre de astrosis Alejao de la bebida en mi futuro no quiero cirrosis, ni polvo blanco que me produzca psicosis Voces de la calle que me llaman, yo tengo el antídoto para calmar la flama Alejao de los giles prefiero evitar el drama Mientras tu duermes en tu cama, ando mirando pegas que se hacen de madrugada Yo no pertenezco a la manada, Edgar el Pada pa' que mueva la cabeza con esta alambada El plauso a la de la alma pa' que suene la calzada más pesada Toma tu rebanada, este es alimento pa' los bandy, balas vendí a los maldi Pa' ti, pa' mi, pa'l perro, pa'l gato, me dieron el dato, va a dejarte pato, va a llevarte el plato Siempre todas las fe, yo lo hago afuera de mi gato Tigre sato, flow y nato, trato de ser grato pero no me gusta el trato Si soy chato, soy más chato, con los amigos no se gana, estamos claros, don Renato Yo vengo de hace rato, no me pida que me ponga en sus zapatos Pedazo de sapo, en angolito no camina por mis lapos Habla de robo, no conoce ni los napos, yo me relaciono con los capos Banda fantasma, lo original en el contacto, con mis letras te maltrato Pido larga vida pa' mi vieja y pa' mi juato Ponerme la corona antes que huele pa' lo alto Mi métrica es oro como un palto Siempre que saco una, de seguro que lo parto Si es que no hay infarto Buscan el calor del bajo cero en los pobres la garto Lo aparto, la dosis, el reparto De lo real, madafaka Oye Oye